Buenas tardes familia, te habla Joe. Estamos hoy en Carolina, mirando este concierto gratis que están dando aquí. No puedo dar, pasará más de mil años, muchos más. No sé si tenga amor o la eternidad, pero ya tan bien como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. El fotógrafo se me coló y salió en el video. Gracias por ver 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 el video.